¿Pudiste usar tu revela de respeto en la Constitución? Sí, obviamente. Después te muestro la foto. En el brindis estuvo. No sé si Rossi la hizo. Bueno, lo vamos a charlar, lo vamos a charlar entonces. ¿Está Diego Velar del otro lado? Bien, bien. Acá quiero... Damos vuelta a la página. Quiero contarles otra cosa. Ustedes saben que asumió finalmente Lula en Brasil y esto es una buena noticia para el gobierno argentino. ¿Por qué es una buena noticia para el gobierno argentino? Porque el gobierno argentino no tiene buenas noticias. En este momento para mostrarnos. Entonces, da la sensación de que la alegría brasileña, bueno, puede traer un poco de alegría, sobre todo para las filas del Frente de Todos. La pregunta entonces es esta. ¿Por qué Alberto Fernández ocupa un poco mejor ese rol de presidente cada vez que sale del país que cuando está en el país, que es por otra parte la mayor parte del tiempo? Esto decía Alberto Fernández con respecto a Lula. Nosotros estamos esperando al presidente Lula en visita oficial el día 23. El día 23 el presidente Lula va a Argentina y lo recibiré ya como presidente y esperamos poder avanzar en todo lo que hemos conversado hoy, ya tomando decisiones y poniendo en marcha con decisiones concretas, con acciones concretas. El vínculo que Argentina y Brasil deben tener. Argentina y Brasil son países indisolublemente unidos y en ningún momento político puede eso perturbar. Esto decía Alberto Fernández. Por suerte tenemos del otro lado, del otro lado tenemos a mucha gente, por suerte, pero también tenemos a Diego Guelar, que es ex embajador en Brasil. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Buen año. Buen año. Bueno, ya que arrancamos el año con mucha energía, quiero hacerte una pregunta sencilla. ¿Se va a salvar el gobierno de Alberto Fernández porque Lula asumió en Brasil? ¿Cambia algo en la Argentina? No, no, no. Categóricamente yo podría establecer el paralelo con el campeonato de fútbol. Nadie puede dudar que el equipo mundialista que ha ganado ganó ese equipo. Sin lugar a duda. No ganó el gobierno, ni tuvo nada que ver. Dejame decirte que me da más alegría que gane la Copa del Mundo Argentina, que que Lula sea presidente, pero más allá de eso entiendo. No, bueno, pero en el sentido del intento de la asociación, no hay asociación ninguna. No fue el gobierno presidido, casi presidido, por Alberto Fernández, el que ganó la Copa Mundial. En este caso, la similitud es que no tiene nada que ver el proceso argentino con el proceso brasilero. El propio presidente afirma hoy lo indisoluble de nuestra relación. Él hace tres años que no tiene ninguna relación con el Brasil. O sea, la relación de la que habla es una supuesta relación ideológica que tampoco la conozco, porque el presidente Lula, indudablemente, es un hombre de izquierda. Hoy probablemente el dirigente de izquierda más importante del mundo, con la excepción, por supuesto, de Xi Jinping como presidente y secretario general del Partido Comunista Chino. Yo no conozco militancia de izquierda del presidente Alberto Fernández como para transformarles en un alma gemela ideológica. Pero ese es el intento. Yo creo que vamos a tener que superar ese marco de repetir una suerte de asociación ideológica, del socialismo del siglo XXI, de todo ese tipo de fantasías, por el realismo que yo creo que va a imperar. Ahora, Diego, yo te entiendo lo que decís y te diría que estoy de acuerdo. Ahora, mirá cómo se ve esto que vos comentás, en realidad cómo se ve el triunfo de Lula desde la orilla kirchnerista de la vida. Vos tenés una expresidenta de la nación en la Argentina condenada, estamos de acuerdo, por un hecho de corrupción. Es algo similar a lo que le pasó a Lula antes. Digo, ellos dicen que es algo similar. Cuando digo ellos... Pero es falso. ¿Cómo? Pero es falso. Contame por qué. Porque el presidente Lula fue efectivamente condenado e inclusive fue preso. Pero él nunca cuestionó la independencia del Poder Judicial. Ese mismo Poder Judicial independiente, porque el Poder Judicial en Brasil tiene una larga tradición de independencia, lo terminó condenando en primera y segunda instancia y por una Corte Suprema que no es lulista, anuló ese procedimiento y le permitió ser candidato. Ahora, nunca hubo en la actitud del hoy presidente Lula ninguna manifestación de desconocimiento. No estaba de acuerdo, por supuesto. ¿Lula no hablaba de Lofer, por ejemplo? No, no. Él no hablaba tampoco de... Él hablaba que estaba sujeto a una persecución, pero a título de persona, no de Poder Judicial. Él nunca cuestionó la independencia del Poder Judicial. Esto es muy importante porque eso es central en el pensamiento kirchnerista. No puede haber un Poder Judicial de miembros no electos que cuestionen o controlen al Poder Ejecutivo o el Legislativo que son funcionarios electos. Esto es sustancial. Esto no es un fallo contra la vicepresidenta. Entonces, la diferencia es sustancial. En el caso del hoy presidente Lula, nunca desacató, siempre se sometió a la independencia del Poder Judicial y nunca cuestionó esa independencia. Diego, con lo cual se cae también la hipótesis de que Lula ganó, la izquierda está volviendo en la región. Eso refrenda de alguna manera a las posibilidades electorales del kirchnerismo este año. No, yo creo que... Así lo ven en el Instituto Patria. Bueno, ellos pueden ver, ellos todos sabemos que tienen una visión un poco cejada de la realidad. Brasil tiene otra realidad. En esto, un dato central es la continuidad. O sea, el Brasil, el cual se hace cargo Lula, muy crítico de la administración Bolsonaro, tiene 370 mil millones de dólares de reserva, ha tenido una inflación de 5,6... Claro, está bajando la inflación. ...en todo el año 2020. Lula tiene un índice de inversión muy importante. Es una economía y un país muy reconocido en el mundo, de alta credibilidad. Esto no lo va... Yo estoy seguro que el presidente Lula, por tercera vez presidente, no va a tirar todo esto a la basura. No, y ya lo demostró en aquella vez. ¿Te acordás que cuando asumió Lula pensamos que se ponía rojo Brasil y la verdad que no ocurrió eso? Mi compañero Luis Gasuchas te quiere preguntar algo. Hay equilibrio de poder, hay mayorías de centro y de centro derecha en el Congreso. Los tres estados más fuertes, desde el punto de vista industrial, de Brasil, los que sumados son lo que para nosotros es la provincia de Buenos Aires, que son San Pablo, Milaguerades y Río de Janeiro, están en manos de la oposición. Es decir, hay un sistema de negociación con el resto del espectro, pero de siete u ocho partidos que integran el Frente. Aunque le moleste al Instituto Patria, yo les voy a decir algo que va a ser muy polémico. Pero el perfil de la asociación, de la coalición de gobierno hoy en Brasil, se parece mucho más a Junto para el Cambio que al Frente de Todos. Yo creo que esto se va a ir bien... ¿Podría repetir eso? ¿Así lo ponemos en el tape? Sí, cómo no. No, que la constitución de la coalición del gobierno se parece más a Junto para el Cambio que al Frente de Todos. Y te doy muy claramente muestras de esto. El vicepresidente, que ha sido además designado no para que toque la campanita, sino para que sea Ministro de Industria y Comercio Exterior, una cartera importantísima, es Gerardo Alquimín, un hombre de centro de derecha, hijo de electo de... ¿Qué sería nuestra Patricia Bullrich acá? ¿Ponele? Podríamos decir que tiene un perfil bastante parecido. Esto me imagino que la gente en el Instituto Patria se enojará. No hay ningún problema en que lo devotamos, en que lo debatamos abiertamente. Diego... Pero no solo eso, la ministra de Planificación y Presupuesto es la ex senadora que compitió con el propio Lula de perfil claramente de derecha, empresarial. Ella misma una empresaria muy importante y hay varios cargos más de estas características. Es decir, la coalición de gobierno brasileña es una coalición que va desde el centro izquierda a la centro derecha. No incluye a la extrema derecha que es Bolsonaro. Claro, claro. Ya nos quedamos con el título. De todas maneras, el que abandonó el país y no entregó los atributos fue Bolsonaro esta vez. Quiero que mi compañero Luis Gasullas te haga una consulta. Gerard, recién contestaba algún punto, pero lo que le quiero preguntar es cómo afectará el futuro económico de Brasil si es que hay cambios o no la política y la economía argentina. Bueno, yo creo que esto... Hay algo muy importante. La economía brasileña hoy tiene independencia total de la economía argentina. En el caso argentino, para nosotros va a ser fundamental y para la nueva administración va a ser central la relación con Brasil. Porque para recuperar el espacio de negociación externa, credibilidad, lo primero que vamos a tener que hacer es ganarnos la credibilidad del Brasil que ya lo tiene. Es decir, todos los datos que yo acabo de dar muestran un Brasil que está muy entero, con agenda en algunos temas diferentes, no hay ninguna duda, ellos lo demostró en los primeros decretos que sacó en las primeras 24 horas el nuevo presidente, volviendo al cuidado de la Amazonia, a plantear la cuestión de género, a recuperar parte de la bolsa Brasil, esa bolsa familia, en términos de asistencia a las familias menos favorecidas. Va a haber, sin lugar a duda, un componente de inclusión social. Y eso lo lleva puesto en su identidad. Y a mi juicio está muy bien que así sea, no tiene por qué no tener ese perfil. Pero creo que en los lineamientos fundamentales hay plena continuidad. Les doy una anécdota. En 1922 se declara la independencia, un arreglo entre padre e hijo. El emperador Juan, el rey Juan, vuelve a Portugal después de la derrota de Napoleón. Su hijo, Pedro I, queda en Brasil, declara la independencia. El hombre clave, el primer ministro, se llamaba José Bonifacio de Andrada y Silva. No tiene nada que ver con este Silva. O sea, el Silva de 1822 y este Silva son totalmente diferentes. Aquel era un noble portugués, naturista, filósofo. Tenía otra condición social y otra historia. Pero desde ese Silva a la actual Silva, hay continuidad en el Brasil. Esto es una característica que nosotros tenemos que aprender, reconocer y entender para constituir una alianza en Sirio con el Brasil. Está muy bien. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y muy feliz año. Igualmente, igualmente.